Se ha procedido a sacar las muestras de cada uno de los camiones que ya ingresaron al mapa. Se tomaron las muestras y se procederá a hacer los test para ver si son transgénicos o no. Después de molido el maíz, se procede a hacer una especie de chicha con el polvo más fino del maíz y agua destilada, en donde se ingresan los test que detectarán si el maíz contiene eventos transgénicos o no. Vamos a arrepentir el té, pero ya ustedes pueden comprobar que pintó dos rayas. Así es, señores. De esta manera, como ustedes pueden apreciar, de 10 pruebas, los 10 dieron positivo a eventos transgénicos aquí en los siglos de San José del Norte de Emapa. De 10, 10, estamos consumiendo maíz transgénico en todo lo que comemos.